Empezamos con Laura Viñati, si ustedes la recuerdan, actriz, exnovia de Juan Osorio. Bueno, pues ella denunció públicamente que fue víctima de violencia física por parte de su expareja, la última que tuvo, y entonces aquí están los detalles. Es un caso tremendo, vean. Ayer por la tarde, Laura Viñati ofreció una conferencia de prensa luego de hacer públicos los episodios de violencia que vivió por parte de una expareja. A mitad de octubre más o menos empecé una relación con él. Había, sí hubo algunos focos rojos de los cuales yo por O por B no los dejaba pasar. Me fracturó la nariz. Muchas otras cosas. Estuve una semana en cama sin poder moverme. Después de esto me pide perdón, me cura. Porque aparte tenía la casa llena de medicamentos. Me cura, intenta hacerme ver que era por mi bien. La actriz, quien participó en telenovelas como Lo Imperdonable o Sueño de Amor, detalló la razón por la cual dejó abruptamente la telenovela Mi Secreto. Una de las veces que me golpeó, me golpeó tan fuerte, estaba yo toda marcada y tuve que decir que pues no podía ir, no podía ir. De hecho, él contestaba ya mis mensajes. Sí recuerdo que a una le contestó, en ese momento no me acuerdo quién, contestó de que no estaba bien, de que ya no iba a regresar a la producción y que gracias. Por otra parte, su abogada dio detalles de los cargos que se le imputan a su agresor, quien sorprendentemente aún no se presenta ante las autoridades. Con información de Vladimir Pozos, vive hoy Diego Barrios. ¡Qué terrible! Cuando terminan ella y Juan, pues Juan se va feliz con su nueva novia y pues ella se va con este tipo que una ficha, ¿no? Fíjate que todo esto comenzó cuando ella estaba grabando aquí con Karime Lozano, la telenovela Mi Secreto. De repente, Laura Viñati deja de asistir a las grabaciones, algo que es poco común porque se lleva una secuencia y entonces ella lo que declara es que este tipo llegó a golpearla tan fuerte que la golpeaba y que él se encargaba de curarle los golpes, haciéndole saber a ella que estaría bien que la golpeara, que eso era lo mejor para ella. Esta relación como codependiente. Y decir también que este tipo llegó a tal grado, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero Laura lo compartió, que este tipo tipejo que está libre, que ella no ha querido denunciar públicamente, que deberías de decir quién es Laura, quería llevarla a que se practicara una cirugía para recuperar su virginidad. Ay, no. A este grado de locura y de violencia llegó este tipo. Pero por otro lado, qué valiente, ¿no? Al hablarlo a nuestras cámaras, a expresarlo, si bien no ha dado el nombre de su agresor a nivel público, pues esto ya es una cosa que se está llevando a cabo. Y además, André, lo hace como tiene que hacerlo, con la autoridad, con un abogado al lado, ante la autoridad correspondiente, y quiero que vean cómo la verdad se nota, que quiero decir con esto, que hay congruencia en su discurso, que además está mirando hacia abajo, que luce preocupada, que luce triste. Es un momento donde creo que Laura Viñetti merece todo nuestro apoyo como sociedad y como mujeres especialmente. Así es. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!